Amigos, me encuentro aquí hoy en la montaña Mendibili. Es un lugar precioso de aquí de Padi Vasco. Espero que todos de abajo vayan haciendo esta montaña de campeones. Este es un vistazo, algo bastante bonito, algo bastante peculiar. Espero que os guste. Y nada, voy a seguir por aquí mostrando mucho más cosas preciosas para que la podáis disfrutar. Hola hermano, estoy aquí en Mendibili Mountain. Espero que te guste. Vamos a ver allá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto está precioso, está majestuoso. Este es un vistazo allá, este es alto. Bastante. Sigamos mirando hacia allá. Sigamos mirando campeones. Es a comer que van a comer, a comer. Eso es. Por aquí llevamos las vacas a comer. We're just thinking the cow to eat. Yeah, we're gonna come. Eso es. Let's go. Y este vermontook se va a las vacas. Allá podemos observar campeones estas majestuosas y épicas vacas. Van todas a comer, a comer. Eso es. Muchísima gente por aquí hoy. Esto para mí es lo que yo llamo vida. Lo que algo me asusta aquí campeones son estos cables que podéis observar aquí arriba. Que se cae un cable de esto, pues, podemos decir que esta grabación no se subirá a YouTube. Y nada. Voy directamente hacia allá. Hacia allá. Hacia esa antena que podéis observar allá. Esta, como os dije, esta viene siendo la montaña de Mondeville. Aquí podéis ver un hoyito bastante peligroso. Que se cae por aquí quinto los zapatos. Colgó los zapatos. Y eso es campeón. Eso es por aquí disfrutando de este día. Que Dios te está apreciendo. Como te dije, disfruta la vida. Pásatelo bien. Porque no sabemos que día vamos a desaparecer de esta tierra que Dios nos ha dado. Para que seamos. Para que tengamos. Para que lo compartamos. Para que lo compartamos. O sea, es lo que queramos. Después la dejemos mejor, mejor que como la encontramos. Así es. Vamos a seguir mirando hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Campeones. Como os dije, esto viene siendo la montaña de Mondeville. Mondeville. Bueno. Si me equivoco diciendo el nombre. No os preocupéis. Entonces. Eh. Os voy a dejar aquí. En la descripción. Dicho nombre. Etcétera. Ya podéis ver. La antena. Antena. Y todas las preciosas. Por aquí hay suficientes vaca. Caballo. Por aquí hay de todo. De todo un poco campeones. Gracias a Nuri. Gracias a Angel. A Miguel. María. Buen día. Pablo. Enrique. Y a los mil trescientos. Suscriptores de este canal. Gracias por ser invitados. Gracias por seguir mis pasiones. Mis locuras. Como saben. Me encanta hablar. Me encanta. Compartir conocimientos de psicología. De marketing. De curiosidad. A través de este canal. A través de este canal. A través de PES. A través de Kuzanak. A través de Kuzanak. A través de Kuzanak. A través de Kuzanak. Que sea. La base principal. De conocimiento. De todos mis socios. Y de toda la gente. Que sigue este canal. No a mi eh. A través de Kuzanak. Trabajo solamente es. Hacer video. De lo que voy aprendiendo todos los días. De lo que voy. Cantando a través de libros. A través de audio. A través de experiencias. Que vivo. A través de Kuzanak. Y eso es lo que pone. Barca de campones. Ya sé que hay mucho ruido. Al final vais a ver. Todas las fotos. Y toda la trayectoria. Que se tomó. Más o menos. Como unos. Una hora y cincuenta minutos. A pie limpia. Es decir. Caminando. No sé que pasó aquí. No lo sé. Se quedó un poco la grama. Hay varios caballos. Para que sigamos. Disfrutando de esta. Es decir. Viva. 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 Que se caiga. No vive más. Eso es campeón. Ya sabéis que puedes detener el vídeo. Las veces que quieras. Viva. 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 Aquí debajo. Voy a dejar. Los detalles. De. Alta. Alta. Que podéis adquirir. En la tienda de. Amazon. Amazon. Y ya estamos. Si, si, si. Vamos a ir ahora. A otro lugar. Allá. Allá. Podéis. Observar. La ciudad. Mirad. Chicos. Yo creo que. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Voy ahora. Aquí. Ya. Lo último. I'm going to show you. The last thing. Three beautiful ladies. Muchas gracias. Me apoyo. Mira para allá. Tres muchos. Jajajaja. 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 Vídeo. Bueno. Observar. Un alco iris. Un alco iris. Mira. Bueno. Gracias por su tiempo. Espero que compartan esta grabación. Chao. Bueno campeones. Esto se está poniendo muy interesante. Lo bueno es que esta agua. Tú la puedes tomar. La puedes disfrutar. Ay. No te olvides que esto se llama por aquí. Montaña de Mendyville. 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 Esa es mi rutina de hoy campeones. Paseando un poquito por este épico y majestuoso lugar. Me encanta. Me fascina. Chao. Cuidados muchos. Ya mira para allá que montaña. Sigo por aquí. Chulo campeones. Una experiencia inolvidable. De verdad que me encanta mucho este lugar por aquí. Monte. Mendyville. 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 Excelente. Hoy estamos a siete campeones. Del día. Del mes seis. Del año 2000. Mendyville. Milyville. Mending. Milyville. Milyville. De que debemos ir ahí. Unos árboles preciosos, campeones Árboles preciosos Llamado Eucalyptus Ya sabéis que estamos ahora Camino al monte Mendivil, sí, Mendivil Creo que es así Vamos a tirarse allá Tenemos gallina, tenemos Cabra, perro, de todo un poco, campeones Espero que os guste Es un lugar Majestuoso, son los épicos, campeones Aquí en el monte Ven, 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 ven De arriba podemos observar vacas Mire todo un poquito Observar, mire allá Que preciosa casita Allá tenemos un montón de vacas Preciosas campeones Si un día vienes aquí cuando dobles allá Para arriba Todo recto Hacia allá campeones, hacia allá Donde van esas chicas allá Y esta es la vista que tenemos aquí Y aquí se ven de huevo Eso campeones Espero que os guste esta visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video